He tenido que combinar lo que es el fin de año... El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de visita en Nueva York, se reunió con sectores de la comunidad dominicana, representantes de partidos políticos y medios de comunicación, para la integración de la Oficina Coordinadora de Logística Electoral del Exterior de Nueva York, Ocle, sin que antes se presentaron algunos inconvenientes, debido a que el encuentro fue convocado para las 6 de la tarde, y no fue hasta las 8 cuando apareció el presidente y su comitiva. Después de escuchar la intervención de delegados políticos y dirigentes comunitarios, Roberto Rosario, presidente de la entidad electoral, dio a conocer los avances del proceso eleccionario del 15 de mayo y ratificó que el cambio de cédulas y empadronamiento concluye el día 15 de enero, como lo aprobó el Pleno de la Junta. La ley dice, la ley 55, del registro electoral, que el estado de electores debe cerrarse a más tardar 120 días antes del día de la elección. ¿Y cuándo empezó? ¿Perdón? Los 120 días antes del día de la elección, exactamente es el 16 de enero. Rosario dio a conocer la cantidad de dominicanos y dominicanas que a la fecha están inscritos para votar. En el exterior, 338,339 dominicanos en total, de los cuales 240,248 corresponden a los Estados Unidos. De estos, 108,576 son de Nueva York, 40,030 son de New Jersey y 19,585 de Massachusetts. Para lo último, Manuel Ruiz, Nueva York.